¿Quieres ser actor? ¿Estás listo? ¡Acción! Nuria Vázquez en LA Spinex ¡Ey! ¿Dónde está Jessica Alba? ¡Tíos! Pero si estáis de fiesta por aquí Tú, tú eres rubia de bote Sí, claro Jorge Rodríguez en Harrow ¿Seguro que no está vivo? ¿Eh? No Pues me lo llevo David Jurado en Mr. Mercedes Te voy a hacer reír ¿De verdad crees que eres tan bueno? ¿Sabes cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Broccoli Carmen Tato en SWAT Señal de móvil bloqueada ¿Cómo? ¿Que ya no hay señal? Para ahora mismo que me bajo Daniel Collado en The Good Doctor ¿Yurassic Park? ¿Yu-yu-yu-yu-yu-yu ¿Yumanji? Sí ¿A que sí? Y para la escena final, Bárbara Wagner ¡Cortes! Gracias A ver Gracias.